En Barranca Bermeja se llevó a cabo la instalación del puesto de mando unificado PMU por la vida, un compromiso de la Administración Distrital para garantizar la integridad de líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz. Llegamos para atender una situación de riesgo contra líderes, defensoras y defensores de derechos humanos y en general la población de Barranca Bermeja. Creo que hemos tenido ya unas 6, 7 horas de diálogo, escuchamos a más de 36 líderes sociales, escuchamos al conjunto de la institucionalidad y hemos llegado a una agenda, un principio de agenda que se basa en la necesidad de una presencia del Gobierno Nacional coordinada con los entes territoriales para atender la situación de derechos humanos, también se basa en la idea de la activación de rutas que permitan la extracción de personas, la protección de personas en riesgo, la atención de amenazas. La instalación fue realizada por el Ministerio del Interior y durante la misma se reconoció la situación de riesgo que afronta la ciudad y se discutieron acciones para proteger a las personas en riesgo, así como la necesidad de una presencia del Gobierno Nacional, una ruta de activación efectiva, el aumento del pie de fuerza policial y la unificación de competencias de los diferentes órganos judiciales y de control. Y también hemos dialogado finalmente sobre la posibilidad de impulsar algunas acciones de paz total en la ciudad de Barranca Bermeja, en la medida en que los grupos que están ejerciendo acciones criminales tengan la plena disposición de participar en este tipo de escenarios, es del interés de la alcaldía, es del interés de la iglesia, nos los han pedido los ciudadanos, nos los ha pedido la gobernación y yo quiero a los que me estén escuchando simplemente enviar un mensaje y es esto es del resorte absoluto del Alto Comisionado para la Paz, sin embargo tengan la certeza de que si hay interés por parte de estos grupos, la institucionalidad local y la ciudadanía, nosotros desde el Gobierno Nacional lo acompañaremos. Las autoridades se comprometieron a continuar velando por la vida y la integridad de la comunidad, por su parte la Administración Distrital ha solicitado al Ministerio del Interior que mantenga su atención en Barranca Bermeja y seguirá cumpliendo con el último informe de alertas tempranas emitido por la Defensoría del Pueblo.